El downheal es un deporte de alto riesgo como lo pueden ver, el cual preferiblemente es practicado en bicicletas doble suspensión, las cuales tienen más posibilidad de absorber los golpes que hay entre salto y salto de los descensos o de las pistas de downheal. El equipamiento para practicar este deporte principalmente es el casco full face que cubre toda la parte de la cabeza, las gafas que cubren la parte de los ojos, la pechera que cubre parte del pecho, la columna y los hombros, de ahí continuamos con las coderas que como dice un hombre cubre los codos y parte del brazo, continuamos con las rodilleras las cuales fueron de la parte inferior del pie hasta la parte superior que sería hasta las rodillas. También se encuentran una especie de ropa especial la cual cuando las piernas se caen no deja pero creo que se lastimó mucho la piel. Quítatraces por la parte superior, más puedes ver el problema. Quítatraces por el lado inferior, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!